...comprendo todo para los cumpleaños de mi papi, el famoso ingeniero Abelardo Pons. El 9 trae para ti... ¡Sorpresa! Oye papi, los primos y yo queremos ir a Belar Hernando. Por favor. Por favor. A la familia más unida... ...que está a punto de vivir... ...la peor de las pesadillas. ¡Mira! Está desaparecida. Estoy convencido de que alguien la tiene retenida contra su voluntad. Empieza una investigación... ¿Pudieron recuperar la información del teléfono de Frida? ...que sacará a Alex los secretos más reveladores. Encontré algo en las redes sociales de Frida. Yo por mi hija soy capaz de hacer lo que sea. Si tanto la están buscando, ¿por qué no la encuentran? Su desaparición... ¡Frida! ...es solo el comienzo. ¡Nuestra hija está viva! Buscando a Frida. Inicia este martes, 10.30 de la noche, por el 9.